Palestina, Palestina, Palestina... ¡No es una guerra, es un genocidio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Palestinos! En datos de anoche, el número de palestinos asesinados asciende a más de 1.900, entre ellos 614 niños, 370 mujeres y más de 7.700 heridos. El gobierno de Estados Unidos, con Biden al frente, han llevado bombas para masacrar a los palestinos. Ayer ya se habían lanzado 6.000. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! 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 Gracias.